Somos Corpos El Viva, danza y arte multicultural del Guainía. Hola, mi nombre es Cristian Pereira, tengo 25 años de edad. Soy egresado de la institución educativa Luis Carlos Galanzarmiento. Tengo un técnico como auxiliar de laboratorios y una competencia laboral en danzas y partidas por el SENA. En este momento seré el coordinador de este hermoso proyecto y soy de Inmiría, Guainía. Hola, mi nombre es Natalia Vanessa Rojas Osorio, tengo 26 años de edad. Estudio Estética y Belleza en Villavicencio, Meta. Seré el apoyo técnico de maquillaje artístico y peinado y soy de Iniría, Guainía. Hola, mi nombre es Novelis Ladino, tengo 18 años de edad y soy bachiller egresada del Colegio La Primavera. Y seré el apoyo logístico de esta propuesta y soy de Iniría, Guainía. Mi amor por la danza comienza desde muy pequeño, alrededor de los 10 años. He venido participando en los diferentes procesos y escuelas de formación del municipio. He adquirido experiencia por medio de los procesos y eventos que se han realizado aquí, como las ferias y diferentes festivales. También hemos participado en diferentes invitaciones públicas y privadas de diferentes entidades. He venido ejerciendo en estos dos últimos años el rol de instructor de danza, de danza folclórica moderna y tradicional de la región. He venido trabajando de la mano con la coordinación municipal de Iniría. Hemos participado en las diferentes convocatorias de concertación del Ministerio de Cultura. Aparte de esto, hemos participado en aperturas y cierres del festival de verano y el festival como el encuentro de esculturas, en este caso las ferias. Yo desde pequeña he sentido atracción por la danza. Me gusta mucho el baile y en esos momentos llevo tres años asistiendo a danzas. Me formé en la escuela de danzas Selva Viva de acá de la región de Iniría. Hemos participado en diferentes eventos municipales. Con la Corporación Selva Viva logramos el primer lugar en busca de talentos municipal. En las ferias hemos realizado aperturas y cierres dancísticas. Inicie mi proceso de baile a los cinco años en la escuela de Joropo de Cabrecero y actualmente me estoy formando en la Corporación Selva Viva. Vimos como necesidad crear y fomentar espacios formativos en danzas donde sean participantes grandes, jóvenes y pequeños de forma gratuita en los diferentes talleres que iremos impartiendo en este hermoso proyecto. Nuestro colectivo intenta rescatar las danzas tradicionales indígenas y folclor regional. En este proceso queremos visibilizar nuestros proyectos y logros a través de presentaciones municipales y regionales en la danza indígena. Gracias Ministerio de Cultura por esta oportunidad convocatoria. ¡Gracias por el cambio! ¡Ven a 24! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!